Escucha Porque las verdades de la vida cambian La verdad es que Yo siempre he estado aquí Nunca me he ausentado Han pasado siglos y el amor cambia de rostro Pero nunca de color Si tú te vas Quizás otro vendrá Yo aquí me quedo Porque algo he aprendido Este amor nunca se acaba Este amor nunca se olvida Porque es invencible Esa noche que te conocí No estaba tan abierta al amor Tu mirada penetró mi corazón Y cambió de aspecto Mi razón La primera noche fue coincidencia Algo extraño vagó al azar La segunda fue alucinante Baile vino y una charla Inusual Inusual Sita María 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 Y ahí, tan quietita, tu mirada, mi sonrisa, tu manera de bailar Un poco de coqueteo, dos pasitos y un jaleo La otra fue tu confesión, nada extraño porque me entregaste tu ilusión Tú llegaste a restaurar y a sonar mi razón Al liberarme de mi prisión y abrirme el corazón Me diste luz, me diste paz, me diste claridad Empecé a fluirme de que llevar a la libertad Sita María 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 El amor incluye, el amor incluye, para un mundo real honesto, bueno y verdadero El amor incluye, el amor influye, para un mundo real honesto, bueno y verdadero El amor incluye, el amor influye, para un mundo real honesto, bueno y verdadero El amor incluye, el amor incluye, para un mundo real honesto, bueno y verdadero Gracias por ver el video.